muy buenas a todos gente bienvenido un día más a deathloop vamos a continuar por donde lo dejamos el último día vale después de que se acabara el bucle de que nos encontrásemos con julia con juliana y ahora tenemos que volver al apartamento porque al reiniciarse el bucle todavía juliana no ha llegado vale entonces tenemos el ppb allí así que vamos a ver aquí murió la muerte un momento que me ajuste el volumen ok visiones del pasado o del futuro que en verdad ya es ojo con cuidado de verdad recordemos que llevamos las armas de mierda abierta esto nunca había estado abierto menos más ¡ah! ¡punto ruido! ¡ah! 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 vamos a ver esto antes no es esto no estaba abierto eh Se ha bugueado aquí. A ver, estos no tienen armas, tío. Por cierto, se ha quedado ahí todo bugueado. No, estos no tienen armas. Destroza sus máquinas. Destroza sus máquinas. con todas. ¿Qué pasa aquí? Ah, vida. Aquí hay una puerta. Aquí no la había visto. Vale, va. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, chavales. Por aquí se llega a algún sitio secreto. Muy bien. La banda se nos la tiene un toque más guapo que el copo. Que pierdan la cabeza con la juerga. P.E.H. Mejor. Esto tiene pinta de pegar bien. Mucho cuidado. Vale, claro, esta es la biblioteca, tú. ¿Qué es aquello? Vale, 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 vale. Este puente se tiene que haber... Me muero. Dios, no me jodas. Oh, tío. Joder, qué casualidad, cojones, al azar. No pasa nada. No pasa nada. Qué cojones, qué casualidad que me he colado por aquí, tío. Claro, pero por ahí se puede subir, pero por donde me he caído... Por donde me he caído, qué polla. Vamos a ver. Puerta cerrada, apertura remos. Pero qué manía, joder. Correcto. Muy bien. Tenemos vida ahí. No, estoy bien. Así que... Hostia, lo que hay aquí, hermano. No quiero quedarme al margen. Vamos a por alto. ¡Vamos! ¡Vamos! Perfecto. Vale, ¿dónde estaba la vida? Aquí. No, 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 a ver. Me he equivocado, tío. Ya está. Ok. Te volarán por los aires. La máquina, ¿ves? No, la biblioteca no es un lugar seguro. Vale, la cafetera. He visto clavos o algo así por algún lado. ¡Vamos! Vale. Pues el otro día estuve hablando con Charlie. ¿Cómo es? ¿Raro? ¿Raro? Es un genio. Ha construido un... don Mayordomo con terminales. Tiene una memoria perfecta y hasta la vez un futuro. malísima estrategia de hecho ok demasiada gente se podría ahí hay se podría torcer enseguida he ido vale este código todavía no nos lo sabemos ojo ojo no he caído que podía darme un salto doble tío y que por aquí nos podemos ya es verdad loco por aquí nos podemos encontrar cosas raras es que no había caído en absoluto mira lo que hay allá abajo podemos conseguir entrar aquí ojo ojo vea 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 restricted area ojo mira lo que me ha encontrado chaval área militar camorrito con espada yo sabiendo que eso están ahí ha caído ahí abajo coño mierda de verdad tío perfecto ok llevo mucho rato sin que me toque un ingenio ni nada coño mejor ahí no a ser a ser aquí está en la otra salida ¿no? claro es que nosotros venimos por ahí ok bueno hemos hecho una exploración bien la exploración que hemos hecho el suicidio es una trampa el suicidio es una trampa aquí había una zorreta al principio bueno al principio creo que fue cuando venimos de noche que tuvimos que tirar una granada cuidado con el saltador coño 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 ¿Qué tenemos aquí? Mierda, 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 mierda. Ok. Ok. No pasa nada, pasa. Porque los que hemos matado, los hemos matado. Si yo... Si no... Si no me equivoco. Cuando me dijo cuidado con el saltador. Un avión. Me dijo cuidado... ¿Esto qué es? Nunca llegaste el primero. Hostia. Efectivamente, nunca llegué el primero. Ah, que son tres dígitos. Son tres dígitos. Vale. Está claro que los glifos se corresponden con lugares de Abdam. Se trata de un equipo del programa. ¿Quién lo ha puesto ahí? Algunos de los lugares indicados tienen placas de Mary y la gafe. ¿Hay relación? ¿Quién hizo los glifos? Monté, Montage. Es un juego secreto. Casi me caigo entrando aquí esta mañana. Voy a acabar con una placa de gafe. Como no me ande, con cuidado. ¿Los vértices indican otras posiciones relativas a la primera? Pues sí. Confirmado con el primer glifo. Mierda, si no abrigo esto antes del primer día, tendré que volver a abrirla cada noche. Pero, ¿y si es algo que quiero recuperar cada noche? ¿Alguien ha escogido una caja fuerte? Jugar este apta. A ver... A ver... Ok. Tres veces, ladrón. Vale. Tres veces, ladrón. Llévatelo todo. Claro, pero sí. A ver... A ver... Ok, bueno. Esto no lo usamos de momento. Pero bueno, está ahí. Vale, mi apartamento está allá arriba. ¿Qué? ¿Qué? No se va a tomar la carne, ¿no? ¡Cora! No se va a entrar ahí. No se va a abrir. Ante el trueno. Vamos Abraham, ¿no se va a matar? Estoy enero. Traidor, a la vista. No se va a entrar. Dios, ha reventado ¿Me han hecho el suelo de pisadas de pintura? No Hijo puta, se reinicia Falsos comienzos No es tu primera vez, ponte las pilas y repetirlo todo Sí, sí Ok Bueno, tengamos en cuenta que una de las veces que hemos muerto Fue por una caída estúpida Te has caído y te has matado Gracias Ahora es por la noche No Ah, por la mañana Vale, a ver Vamos a ir todo el tiro Las cosas que hemos descubierto se quedan descubiertas Así que da igual A ver Correcto Sí, las cosas que... A ver Es decir, la caja fuerte esa, por ejemplo Fue con cuidado si no lo consigue a la primera Ok Vale Vale, munición de gran calibre Cuatro Cuatro No, pero estoy bien Vale Vale No, pero estoy en serio 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 Perfecto Perfecto ¿Qué habrá en ello? Hostia, no me jodas Eso no lo sabía No sabía que eso se podía romper La verdad es que no Perfecto Perfecto No pasa nada Ya lanzamos directamente a la primera Esto es que se podía romper esto Emocionante, ¿verdad? Bueno, la verdad es que Está bien la dificultad que tiene el juego Está muy bien ¿Qué es esto? Con cuidado, Colt A ver si abre Aquí había vida Ah, no, no Aquí no Ah, no ¿Cómo, cómo, cómo? Perfecto. Esto es munición y armas. Vaya. Nada, ya podemos ir para la librería que está abierta. Perdón, la biblioteca. Vamos a ver, es que además tenía un temporizador, así que vamos a ver si podemos hacerlo. Perfecto. Vaya mierda de armas, hermano. Pues sí, la verdad es que sí. Qué granada no tengo. Viene uno con bomba, ¿eh? ¿Qué dices? Pues no pasa nada. Bueno, porque mira dónde... ¿Dónde está esto? Es que antes le he pegado un tiro a uno y no ha pasado nada. Ingenio, vale. Vale, esta de aquí me parece bien. Hostia, que esto es lo que va con clavos, loco. Ya quedan diez segundos, chavales. Vamos a ver. Vamos a ver lo que ocurre. Vamos a ver. Vamos a ver lo que ocurre. Vale, vale. 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 A ver, ok, pues hemos conseguido entrar. A ver, ¿hay alguien o no? No, parece que no. Muy bien. Vamos a ver. A ver, yo lo único que quiero es un rapier. Aquí, la verdad. Rapier, aquí está. Yo con esto tengo. Vale, tiene que haber por aquí. Eso. Esto por aquí. Esto es que es una castaña eso. Y va por clavos y clavos no hay mucho. Entonces no la voy a coger. Pero tiene que haber otra sala como esta, ¿no? Vale, lo primero que voy a hacer va a ser cambiar. Estas dos. Vale, voy a subir porque no recuerdo si la anterior vez que estuvimos aquí subió o no. Sí, creo que sí subí. Esta es la que tengo. Sí, sí, subí. Pero bueno, vamos a mirar. Y nos vamos para el apartamento. Rapier. Estrellas. Esto es una mejor escopeta. Bueno, no. Armas que compartan. Aquí está. Perfecto. También lo lleva a todo, ¿vale? Una estrela. A ver. Vale, pues nos vamos para el apartamento. Nos vamos por aquí. ¿Qué? 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 Puedes subir más si queráis. Soy de lujo. La caja fuerte. Minicom leído. Ya no estoy en el minicom. Aquí está la caja fuerte. La clave. Puedes acabar con esto. Protocolo de protección del bucle. AP PPB 3306. Prioridad crítica. Resumen. Los visionarios son el bucle. Esto se mantendrá mientras ellos sobrevivan. Cualquier amenaza para los visionarios lo es para el bucle. Si todos los visionarios mueren en el mismo bucle, este se desestabilizará y colapsará. Se acabaron las fiestas, los experimentos y la vida eterna. Protocolo. Al analizar sus intereses, oficina y residencia, identifique puntos débiles significativos para cada visionario. Vale, Alex. A todos esos son los visionarios. Alexi. Grandes fiestas en la mansión Dorsey. Updum. Charlie. Su previsión de su juego de rol en vivo. Updum. Egor. Tarda solitaria en los laboradores. Serling. El complejo. Fía. Exposiciones en Fractured Image. Freestyle Rock. Frank. Emisiones matinales. Rock Club. Freestyle Rock. Harriet. Seminario de Bienestar. Angardos. Bahía de Carl. Ahí no hemos estado todavía. Juliana. Documentación. Oficina de Registro de Aeon. Updum. Benji. Pruebas de fisura. Laboratorio de investigación. El complejo. Caso de problemas de seguridad. Se referirá a los adrenalistas de Aeon a la lista de vulnerabilidades. A esta lista. Los visionarios tendrán que evitar el contacto entre sí hasta que la crisis se haya resuelto. Obviamente la responsabilidad de buscar y eliminar la amenaza recae principalmente en el jefe de seguridad. Es decir, en un servidor. Entre tanto, cuídense y disfruten de la inmortalidad Cold Van. Jefe de seguridad del programa Eyo. Hostias, loco. Matar a los ocho visionarios en un solo día. Hostias. Oh, vale. ¿Y cuál es el plan? Ojo. Ocho objetivos un día. Necesitaremos un par de colds más para arrasar la isla en una tempestad cólica. No. Escucha. Tengo poco tiempo. ¿Cómo has llegado aquí? ¿No te pegaron un tiro hace dos bucles o eran tres? Dime cómo lo haces. Oye, hay miles de nosotros o más. No, no, no. Lo sé. Pero ninguno. Lo hemos hecho bien. Vale. Debes ser mejor que todos nosotros. Así que no te limites a dispararle a todo. Pero me gusta pegar tiros. Tienes que ser listo. Solo así arreglarás esto. Esto. Y esto. La tempestad córtica. El laboratorio de Wengie. Investiga el residuo. Así será más fácil. Oh, hazlo por las malas. En fin, que se acabó la ayuda. ¿Qué estás mirando? ¿Por qué? Joder. Investiga el residuo. En marcha. El laboratorio de Wengie. Según el PPB, está en el complejo. Empezaré por ahí. El PPB no es un arma, pero contiene algo casi mejor. Información. En concreto, detalla dónde está cada visionario en su momento más vulnerable. El cult del pasado también tiene otro secreto que compartir. La investigación de Wengie acerca de una sustancia llamada residuo te ayudará a romper el bucle. Esa es tu próxima pista. Según el PPB, Wengie realiza su experimento en su laboratorio en el complejo. Ya sabes cuál es tu próximo destino. El laboratorio del residuo. La clave para acabar. Sí, mi conclusión de fiar. Claro. Encuentro la investigación de Kenji. Y a ver si hubiera algo más. Porque hay que irse dónde. Alguien te quiso. Esto es lo que venía buscando Juliana. Que no debemos saber que si nos matan a todos. Empiezo el bucle con dolor de espalda, pero vale. Hay alguien ahí fuera. A ver. Vale, hay enemigos. Vale, yo tengo el rapier este. Puedo poner desde aquí. Los eternalistas son... Vaya hombre, le he dado. ¿Vale? mi arma favorita de lejos es esta han caído a todos, ¿verdad? sí correcto y ninguno ha sueltado ningún ingenio ni nada no coge lo que tengas coge lo que tengas estos son como tres fundadores o algo de eso vale, tenemos que ir al complejo este no, que me he equivocado uy, 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 menos más que me he ido para atrás me cago en la puta creo que ya no podría pero bueno, las leyes de la física aquí no existen aquí no habrá ningún código, ¿verdad? no no vale llegas pronto a la fiesta aquí no hay lobo porque es por la mañana ok tengo que ir al laboratorio de Benji este bakery vale voy a hacer ruido a ver si hay alguien a ver a ver me he traído los materiales de construcción las armas las putas cestas de fruta tengo estimulantes calmantes alucinógenos tengo toda clase de pastillas de todos los colores con toda clase de efectos toda una variedad para combinar como en la pintura como en el amor si me gusta ser el centro de atención el centro de atención es la atención concentrada del ojo del centro del mundo a veces te mira a veces te ve pero normalmente está más ciego que un topo ok la verdad es que imagina una realidad en la que cada día comienza de nuevo o sea es que te quedas loco el taller de otto tienda de fuego artificial a ver a ver si vives la vida como hay que vivirla es normal que hagas alguna cagada yo he tenido una vida de la leche y por eso la he cagado cantidad de veces pero las especias hay que dejarlas estar no hay que ponerse a examinarlas sin parar cuando me di cuenta de que he controlado el tema supongo que hace mucho aunque no lo sé pero me acuerdo de un concierto que tuve cuando empezaba fue en un antro de mierda en una ciudad perdida y casi no había gente pero los que estaban lo dieron todos los muy cabrones bailaban sí y también lloraban pasaron por todas las fases creo que hoy fue cuando me di cuenta de que éramos la hostia mensajes privados frank que invitado oye colega tienes ya preparados los fuegos no espero la respuesta sé que solo los visionarios pueden mandar mensajes a través de este sistema bueno tengo la primera tanda lista la chavala esa Elena está guardándolos todos detrás de la secta de Harriet tiene una pinta de la uy 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 tiene una pinta de la hostia pero en lo que se refiere a potencia pura y dura aún no queda trabajo por hacer la primera noche solo soy una vez ¿sabes? creo que quede el cielo como si estuviéramos en guerra que les sangren los oídos que se les derritan las córneas con nuestro resplandor tú sigues fabricando a top y después guárdalo todo en ese contenedor supongo que te hará falta el código tengo que ir a mirarlo te lo diré al mediodía más o menos Frank ok al mediodía está el código aquí los fuegos artificiales menudo peligro de explosión los fuegos artificiales están en valla de car y el código del contenedor está aquí al mediodía nos van a excursar los petardos no, claro ¿qué me han tirado aquí? pues no, amigo piensa que vas a revivir salida rápida bueno, al menos no he salido por la ventana no, tirame por ahí a ver condición a ver eso dónde voy a llevar a ti no puede que tengas un plan siempre hay alguien observando y esto sigue cerrado wow perfecto perfecto te volarán por lo aire no es un lugar seguro ok mátalos a todos mátalos visionarios pero tienes que matarlo mañana Frank Spicer buena música es su club Charlie del mediodía de otro mundo cada tarde Benji en el laboratorio almuerzo en Freestyle Rock fía ojito ¿qué pasa con Juliana? ¿dónde está? en todas partes pero ¿dónde? hostia hermano que guapo tienes 8 objetivos y tiempo de sobra tu primera víctima es la doctora Benji Evans hostia chavales hostia chavales que guapo bueno el generalista ha acabado contigo a tiros te han volado por los aires corre eso es lo que ha ocurrido pues bueno chavales muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí a ver investiga la central eléctrica enfréntate a Egor se pasa la noche en el complejo mientras Alexei organiza fiestas en Abdam si desafío al fundador de Aeon a una lucha puede que me indique cómo acabar con ambos encuentra la investigación de Benji quizá la líder científica del programa Aeon haya encontrado la forma de conservar cosas entre bucles debería ser un vistazo a sus notas y probetas lo del residuo ¿no? el residuo eso que queda entre bucle y bucle rompe el bucle mata a los 8 visionarios antes de medianoche es como un cuento de ados un poco sádico vuelate a la fiesta de Alexei unas medidas de seguridad bastante estrictas ¿cuál de estadolito será el feroz anfitrión? busca pistas ah muy bien cojo uno de todos con máscara a ver dónde están los dos ferrones necesito pistas para dar con Alexei meterse en el juego de Charlie si debole es entre Charlie y Fee al mediodía iré a por Charlie y sus tareas como administrador lo obligaré a ayudarme a solucionar este problema vale elimina a Harriet Frank solo ofrecien citas por las mañanas veamos si la gurú de autoayuda me ayuda a encontrar la fuerza interior necesaria para acabar con los dos madre mía chavales lo que se viene madre mía lo que se viene chaval pues bueno chavales muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí a ver a ver el ppb muchas palabras para un concepto sencillo si mato a todos los visionarios en un día acaba el bucle punto sé dónde pasan el rato pero dudo que sea tan sencillo como darles caza uno a uno menos mal que soy terco de cojones dios para encontrar el ppb y determinar la ubicación de los visionarios has completado la pista un día eterno las pistas no son solo sobre los visionarios usa el curso y selecciona esto para repasar las pistas del arsenal usa el curso y selecciona esto pistas del arsenal te servirán para localizar poderosas herramientas que te ayudarán a romper el bucle entre ellas encontrar armas únicas bloques que otorgan poderes místicos y una habilidad primordial la pista de ubicidad te ayudará a desbloquear uno de los secretos del programa Aion el proceso de imbuir cuando quieras seguir una pista asegúrate de rastrearla para activar su indicador y la guía de la interfaz usa el cursor y selecciona ubicidad para empezar el rastro vale quizá la líder haya encontrado la forma de conservar cosas entre bucles debería echar un vistazo a sus notas y probetas ok en Blackreeft el tiempo se divide en cuatro periodos mañana, mediodía tarde y noche los periodos no avanzan mientras te encuentras en un distrito así que tómate tu tiempo para explorar concienzudamente ahora es mediodía ya has visitado el complejo a mediodía más adelante podrás volver al complejo a mediodía o echar un vistazo a Abdam o Freestyle Rock los distritos te ofrecen diferentes oportunidades y retos durante cada periodo del día el laboratorio de Benji Evan solo está abierto para realizar experimentos por la tarde por ejemplo si vas a buscar información allí como sugeriría como sugerir a otro call tendrás que hacerlo en ese momento sucede por la tarde vale esto no solo indica el periodo del día actual sino que además te permite moverte de un periodo temporal a otro incluso en Blackreef el tiempo avanza fundamentalmente hacia delante mañana luego mediodía luego tarde y luego noche la mañana vuelve después de la noche pero debido al bucle siempre es la mañana anterior ahora es mediodía así que selecciona esto con el cursor y mantén pulsado para esperar hasta la tarde Dios que guapo hermano ahora se puede acceder al laboratorio de Benji en el complejo escoge el distrito para ir allí vale perfecto ya me he cosecado de como va el tema bueno chavales muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí se viene ahora se viene el meollo ahora muchas gracias cuidado mucho nos vemos en el siguiente capítulo de Deathloop hasta luego